¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Soul Dears. Vamos a ver si progresamos un poquito más. Tendremos que volver a meternos por la pared esta de la derecha, donde entramos ya el otro día, pero acabé tiñándola. Así que nada, vamos para allá. Podemos usar esto para hacer el viaje rápido y venir derechos aquí. Un poco fresco, así que... ¡Uy! La primera vez que veo la animación. Probablemente vaya a cobrar, no poco. Estaba mirando antes, creo que lo de la izquierda, eso no lo puedo pillar todavía. Así que vamos a centrarnos en esto. Un poco lento, pero bueno. Vale, vamos por ahí abajo. Y debería estar... Debería estar debajo de nosotros la pared. Y bueno, lo que sí es como los Souls, que esto es algo que ya me habéis señalado en los comentarios anteriores, es que al guardar la partida en los puntos de viaje rápido y de guardado, vaya, sí que respawner a los enemigos, con lo cual, pues ya está. Pues eso es Souls, aparentemente. A pesar de que no haga casi ninguna de las otras cosas que hacen los Souls, pero bueno. Vale, estos parecen que son infinitos, ¿no? Supongo que es para... Tienen que ser infinitos para... Me he matado a mí mismo. Quería haberla dejado en el suelo. Muy bien. Pero bueno, están ahí para recuperar munición. A ver si me puedo curar un poco. Porque... Hay que ser mongolo, joder. Vale, aquí tenemos de las verdes también, con lo cual, estas no son infinitas. Vale, a ver si recuerdo cómo se hacía esto. Me he equivocado el botón. Esta es la que salta. Esta es la que salta. Uy, va. Madre mía. Vamos bien. A ver qué tienes. Vida, gracias. ¿Estás salvando todavía? Quiero esa vida. Está todavía intentando salvar... Algunos guerreros, ¿no? No recuerdo la última vez si vine... Por abajo. O fui por arriba. Sé que no llegué muy lejos, así que... Creo, de hecho, que me mató la araña de aquí, puede ser. Debería usar más sedas. Ay, ay, ay. A este juego hay que hacerse a sus... A cómo le gusta que no jueguen. Porque si no, va a ser complicado esto. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una poción de salud. Ok. No. Será gastarlo. No sé por qué he pensado que será cambiar... Entre una y otra. Muy bien, bueno. Me he tomado una poción que no es la de salud. No sé qué era. Pero ya no lo puedo saber. Porque la he gastado. Vale, aparentemente esto es razonable. No puedo meterme por ahí arriba. Creo. Imagino, no sé, el bloque ese que tendremos que hacer. No creo... O sea, aunque pudiera romperlo con una bomba. Creo que iba a dar igual. Ah, yo no alcanzo. ¿En serio? Maldita, creía que no me daba tiempo a matarlo. Creo que hay otra disparando debajo. Ahí está. Esta sí llego, ¿no? Sí. Ánimo. Venga. A ese cofre de ahí... No sé si voy a llegar de alguna forma. Por el momento voy a asomarme por aquí para matar a este. ¿Y tú qué tienes? Más vida. Bueno, al menos estamos casi curados después de... De... Mi buena... Bomba. No puedo hacer dash en el aire. Yo creo que este salto no lo puedo hacer todavía. Me parece... Zona de doble salto. Bueno, al menos el área no nos mata. Vale. De arriba a la izquierda... O sea, de arriba a la derecha no me puede dar, ¿no? No parece. Venga. Venga. Espera, no. Esa ha sido la explosión de que se ha muerto, ¿no? La explosión de que haya sufrido daño. Bueno. No me queda muy claro cuál es el alcance de mi... De mi proyectil mágico, he de decir. Aparentemente... ¡Bueno! ¿En serio? Ah, bueno. Mira, perfecto. Vale. Uy, va. No quería caerme. Pero bueno. Quería mirar si me he dejado algo por ahí arriba. Hay alguna otra planta disparándome desde la izquierda, pero no sé si es desde más arriba. Ah, no. Ahí está el cofre. Vale. Pues nada. Supongo que será... Vale, ahí está. Pues no. Hay un cofre a la derecha. Vamos a ver si puedo... ¡Uf! No sé cómo saltar hasta ahí. Más complicado de lo que parece. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo...? Eh... Me siento estafado. He pasado por delante del cofre, literalmente. ¿En serio? No puedo... Con el dash parecía que sí. ¿Tengo que hacerlo mientras caigo? Parece que no. O tengo que romperlo. Igual tengo que darle una leche. Ahora que veo está... Está como temblando. Ahí está. Y dentro tenemos... Un vial vigoroso. Queda crítico durante un rato largo. Vale. La cosa es... Ah, es pulsando abajo. Vale. Voy a llevar la cura por el momento. Uy. Ha petardeado ese punto de control. No sé qué es eso de ahí. Eso es... Solo es... Vale. Eso es un... Un geyser. De esos... Imagino que todo esto es horrible. Todo lo que está cayendo. Vale. Aparentemente... Pero esto es... Esto es todo ahí horrible. No puedo atravesarlo. Está bien saberlo. Voy a morir. Voy a morir porque... Me hace el daño que me han hecho, ¿sabes? Bueno, me podría curar, pero... Es que tengo la sensación de que no le he hecho nada yo a él. ¡No! Bueno. Vale. 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 lamentablemente eso no dura más si me quedo a distancia oh, hostia, eso no me ha dado no me lo puedo creer venga, podemos matar a alguno de estos antes de que caiga no, lo he visto tarde estaba atento a los de arriba bueno, hemos guardado la partida aquí se ha guardado solo así que vamos a continuar vale, tenía casi toda la vida y me he comido un par de hostias y he perdido un montonazo de vida demasiada, si me preguntas vamos a quitarnos eso de en medio vale, ahora se menea y en cuanto meta las manos para abajo me aparto eso es no hay prisa, aquí no me da uy va se estaba metiendo las manos no, estoy aquí me iba a pegar porque todavía había un un bicho de esos hacen muchísimo daño con los tentáculos y yo le hago poquísimo daño con los proyectiles es decir joder, tío como me tío a ver ¿serio? ahí no llego bueno, lo hemos matado pero mira como he quedado vale, o sea me siento súper estafado a ver vale, eso me hace subir pero no me hace saltar súper alto como he esperado agarrar ah, lo podemos usar para taponar uno de estos y con eso podremos hacer que el otro tire más para arriba, supongo efectivamente joder ¿qué? bueno, voy a morir pero esto es un poco heavy, ¿no? es decir, tengo que volver a hacerlo de abajo a ver, el combate de abajo no es difícil pero un mini descuido te deja en la mierda ah, no que voy a quedarme con 7 de vida mucho mejor no pasa nada me hago lo de arriba sin recibir ni un solo golpe y ya está me sorprende que en este juego o sea, en esto del principio al menos me sorprende o sea, no sé para qué le ponen números a la vida si al final o sea, los números son para curarte no para sufrir daño porque podrían poner que tienes 3 golpes y ya está la verdad ay, ¿y tengo que ver esto cada vez que me mate? parece que sí también orgullosos de esa secuencia aquí atrás parece que la IA no funciona así que mejor fíjate vale, se ha ido a otro sitio esto no es un geyser sí pero no funciona cuando quiero vale, supongo que con este podemos llegar hasta ahí justito joder no me fiaba vale y ahora voy a perder las cosas ah, hay una cosa para romper ahí arriba ¿puedo usar la piedra para saltar? por favor, que haya para curarse aquí sí, pero no como quería a ver vamos a hacer que ruede vale, tapando uno de estos supongo que los otros dos que ganan un alto de la entera no sé o sea, lo probamos por este primero he fallado bueno, no ha salido mal vale, de hecho creo que tengo que venir por aquí si o si me está disparando lo de arriba tío, que puntería coño no parece que tuviera una cura aquí sí, una cura gorda wow, ese proyectil viene como una mala idea vale, esto es para ir disparado para allá supongo me gustaría hacerlo así sin sufrir un pinchazo a ser posible ay, joder tío, lo de agarrarte a los esos ojalá hubiera un botón para para saltar agarrándote porque hay muchas veces que me agarro y no quiero vale, imagino que queremos poner otro bloque o sea, otra piedra por aquí abajo para poder subir por el por el canuto central este ¿en serio? joder la vida vale vale, este podemos echar por aquí y eso vuelve a la plataforma donde estábamos sin mongolo tenía que haberlo usado para subir aquí primero me he quedado sin ello y demás ya como en todo de hecho, no así tengo que echarlo al siguiente ¿las puede romper con una bomba? ah, no está cerca de mí la explosión bien, nice bueno bien siento siento haber estado demasiado cerca de la explosión que bien bueno, mira al menos así puedo volver a hacer joder ah, puedo volver a matar a la araña menos mal a ver buena a ver, esta escena es que me ha gustado mucho antes quería verla una tercera vez ojalá fuera un poco más lento la luz vale la activamos nos piramos a ver si encuentro el lugar mágico buena esa es que tiene algún ataque que si me pongo arriba así me da pero es que ahora no lo entiendo ¿vale? porque yo que sé vale tengo que volver a pillar los cofres esto es lo que digo en los souls esto por ejemplo no es así ¿vale? esto precisamente es la la antimecánica de de los souls vale es como que o sea es algo que que pasa en muchos juegos ponen lo de souls like y es como ¿cuál de todas las partes exactamente es el el souls de acuerdo contigo? es es que respawnen los enemigos en el punto de guardado eso es por lo menos entonces hay muchos juegos de 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 los 90 y demás en los que también ¿sabes? no sé spawnean los los bichos y te vuelven a spawnear ¿sabes? y ya está eso es souls no pues yo que sé a ver buena necesito que dispare para acá no sé a dónde he disparado eso pero si no hubiese saltado no me habría dado y saltar me ha puesto en mal sitio así que bueno chaval ay 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 me pregunto si debería bloquear de vez en cuando por ejemplo igual es igual es la solución no sé quiero quiero poner a los otros personajes realmente no en la serie esta escena esta escena esta escena me ha encantado antes ojalá ojalá que fuera un poco más larga vale digo me gustaría probar los otros personajes para ver exactamente cuál es la ventaja de ser mago porque el proyectil este parece una mierda vale no llega muy lejos entiendo que el arquero llega más lejos llegará hasta donde lleguen las flechas vaya hace también dos de daño por cada flecha o eso es cosa específica del mago porque lo presentan como bueno el mago es la clase bueno pues hace daño pero pero tiene temas coste el coste es que no tiene no tiene vida y no tiene armadura y no tiene esas cosas me pregunto claro puedo curarme con la poción claro si me curro con la poción como el progreso no se guarda en absoluto hasta el checkpoint supongo que podría podría curarme y si me matan pues no pasa nada no he perdido nada buena esa bueno atravesado el suelo lo habéis visto todos menos mal que no me da oye porque hay algunos proyectiles no disparo y algunos sí van a ver bueno pero que 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 ha sido esa falsedad habéis visto lo que ha pasado claro que lo habéis visto claro que lo habéis visto a ver que esto este sitio es un poco asqueroso el casco del mago no es exactamente lo que esperaba que que fuera a ser vale me cago en la puta creo que el crítico había hecho algo más pero no vale esto es lo que no he hecho antes me cago en mi puta vida no me ataques me cago en la leche no hay trampas vale es un misterioso material utilizado para reforzar armaduras vale bueno ya sabemos que por cierto no puedes usar bombas para romper las piedras solo unas piedras específicas se pueden romper con bombas obviamente por beck es que no sé es súper obvio esa piedra no es que no es exactamente del mismo color que las otras es verdad es verdad de hecho debería usar la bomba bueno no sé porque aquí por ejemplo no me han dado más en este trozo no hay no hay más en fin a ver no me gusta esto buenos proyectiles vale ahí a la izquierda hay algo guay tal vez que es esto saludos si estás leyendo esto es porque probablemente te hayas quedado sin munición para tus bombas y vais un rato buscando incluso debajo de las piedras ah mira justo estaba hablando de ello aunque no he gastado eso se acabó he habilitado una serie de dispensadores para que dispongas de mis mercancías cuando y como quieras eso sí no va a ser gratis tengo una familia que mantener y tampoco baratas no sabes lo arriesgado que es volver a por vuestra propina balov vale ¿y cuánto cuesta? vale esto es lo que he gastado antes y estas son esquirlas de munición tengo 264 no voy a comprar nada de esto la verdad vuelva pronto no hay de qué no sé dónde está el último punto de guardado el último checkpoint así que voy con vale esto se puede romper ¿no? no están marcadas ¿son esas? sí no mierda no bueno me voy tío tío ¿desde dónde dispara? es que la madre que lo parió a ver hay algo útil aquí mapa de la guarida arácnida 3 un fragmento de mapa de la guarida de arácnida ok está la araña aquí todavía supongo que sí venga voy a tomarme una poción que no se diga vale es con el R1 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? controladísimo aquí puedo ah esto no lo puedo romper todavía esto no se puede escalar si cofres bueno al mismo tiempo me pregunto o sea el el guerrero por ejemplo esto o sea o hace 8 veces más daño o los enemigos que hay por el techo todo el rato y demás tienen que ser un poco horrendos ¿no? vale ¿le puedo poner algún sitio donde pueda dispararle? parece que sí parece que no ajá así para atrás vale vale ¿puedo subir ahí? sí vale y es un camino distinto vale un montón de bombas una cosa que tampoco me apasiona es eso de que salgan las cosas volando del cofre como si estuvieran metidas ahí con con muelles o algo así o sea ¿quién saca así las cosas del cofre? por favor gracias sí quiero dime creo que podría haber acortado por la izquierda voy a comprobar si esto simplemente conecta o o o o imagino que querré llevar esto por aquí voy a con la araña eh no debería haber respawneado ahí algo stop creí que me iba a matar la piedra vale esto no podría hacer que suban ah que hay una telaraña ahí ah ah voy a necesitar la telaraña por ahí al otro lado entonces o sea puedo romper las telarañas vaya ya me las puedo romper supongo que podré hacer eso en plan dar toda la vuelta pillar el el cofre y dejar un peso ahí para poder cruzar este lado no sé si me ocurre vale ahora tengo toda la vida y ahora es cuando sí han respawneado los enemigos ya veo oh ya veo maravilloso aquí no se puede bajar ¿no? qué dice esta nota no creo que podamos expandir nuestros dominios hacia las profundidades de esta montaña tanto calor no puede ser bueno para nuestras queridas arañas sin embargo nuestra expedición ha encontrado un raro objeto todavía no sabemos su valor exacto se ha convertido en la pieza más preciada de nuestra colección de tesoros un extraño objeto así es como definiría yo también algo en un diario hoy hemos encontrado un extraño objeto no dices ni la forma ni nada vale a ver creo que esto funciona así bueno así pero pero bien por favor y esto no funciona aquí ah espera ahí un señor nooo qué horror vale entonces esto no puedo hacer nada con ello o es esto o sea no hay relación esta palanca no funciona en fin vale no sé dónde me quedaba ahí pero vale y esto no lo podemos romper todavía el agua como de mortales muy mortal de hecho creo ahora que he visto la animación ya lo hemos ya lo hemos comprobado antes vale vamos a mirar porque me deja ahí atrás una cosilla al menos bueno no es muy mortal simplemente no sabe nadar y se ahoga inmediatamente pero no pierdes vida vale no puedo bajar ahí bien de aquí tenemos eso que no parece ayudarnos ahora de ninguna manera es que hay como una puerta o algo así que yo que sé yo entiendo que la palanca esa será para para eso no lo sé entonces ¿qué tenemos que hacer? subir por por estas plataformas hay algo más aquí a la derecha una araña perfecto o sea ese es el poder de la mente humana vale porque tengo que dar más vuelta no me da tiempo a tirarle eso porque estaba no puedes usar el el ataque fuerte para interrumpir un un ataque débil vamos no interrumpe el ataque fuerte un ataque débil estos están llenos de piedras ¿se pueden ir a la mierda? no ¿se pueden quitar las piedras o algo? ya he visto o sea no creo que funcione con una bomba espero que no funcione con una bomba porque la última vez que lo probé malísima idea oye ¿por qué no te agarras a esta? bueno supongo que no hace falta agarrarse pero ¿por qué no se agarra a este borde? con lo que le gusta agarrarse a bordes ¿a este se agarra? sí no sé vale este supongo que lo podemos empujar y hacer que baje una de estas y provocará grandes movimientos en toda esta estructura de poleas veamos no es que pueda hacer mucho bueno para toda vale entonces subiendo esto bueno he asumido que no podía llegar hasta ahí pero igual ha sido asumir mucho ahora no puedo subir jajaja 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 como alcanzo ahora esas cosas ¿sería que hubiera ido por arriba? vamos a ver si la palanca ahora tiene efecto ah no puedo comprobarlo así esto es mi cástigo jajaja 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 pues no pero bueno puedo venir por arriba de todas formas jajaja 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 no ya lo he visto vale a ver puedo hacer esto sin sin matarme si no no donde vas no bueno creo que creo que creo que creo que está todo bien ahora puedo subir vale no había visto eso antes vale vale y aquí tenemos el bicho este asqueroso ah pero ahora no tengo donde colocarme vamos a ver y y y vamos a ver uy, mierda oh, me he quedado corto bueno, ya está y subimos de nivel una reliquia de maestría uno de salud uno de mana y uno de ataque vale, se aprieto esto ah eso si no recuerdo mal las maestrías eran si, no puedo comprar nada que tiene un progreso rarísimo este juego el caso, o sea, me gusta mucho visualmente me parece muy chulo vale pero la última vez que dije eso de un juego acabamos mal creo que el balance del juego es un poco un poco extraño igual es por la clase que estoy jugando yo que sé igual más adelante esto me parece súper fácil todo y esta pero no, no es el tema de que parezca fácil o no a ver has obtenido un orbeígneo mientras estás activo realizarás ataques de fuego también permite encender o quemar algunos elementos como telarañas ay, ahora soy blanco el orbeígneo te permite aplicar el elemento fuego a tus ataques puedes usar el elemento fuego para quemar o encender antorchas algunos enemigos pueden presentar resistencia o debilidad a este tipo de elemento vale ahí está efectivamente entonces lo que voy a hacer va a ser primero volver atrás teníamos aquí además un punto de guardado así que voy a ver lo que pasa ahí porque entiendo que esto es para encender antorchas como dice no puedo volver, ¿no? así que puedo vamos a guardar eh ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir algo? espera, ¿quiero bajar la piedra? ¿está abajo ya o está aquí otra vez? está abajo así que más le vale ser útil abajo creo que hay no había una planta ahí no sé qué enemigos respawnean y qué enemigos no respawnean no voy a ser sincero no a ver pues no pero esto hay algo más en este piso que pueda que pueda subir ¿habrá una araña aquí? no ah, este de aquí este gordo de ahí vale, vale mola haces todo bueno, no todo el escudo no este fuego todavía no lo he usado ni una sola vez el escudo vale a lo que me refiero vale de balance es que tengo la sensación de que subir de nivel no he subido mucho vale pero no como que no no se siente muy particularmente agradable porque no hago nada ah, quiero ir ahí primero a eso verde antes de poner esto aquí vamos a ver vale, ganas un par de puntos son un poco miserias vale y y el problema es que aparte la otra cosa que ganas en la que puedes hacer tú algo es como ah, si tienes pero este nivel no te sirve que es un poco wow que gordo es un poco mierdoso eso ¿qué es esto? fragmento de lágrimas recopila 4 para incrementar tu salud máxima de forma permanente ok vale y eso se queda ah y esto ahora lo puedo empujar ahí ya habíamos estado ¿no? se me suena sí y a ver hemos dejado telarañas ah ese cofre de ahí era uno de una telaraña de hecho mira está al lado de un punto de guardado donde hemos empezado bueno hemos empezado arriba pero está al lado del punto de guardado igual puedo volver en un momentín y lo pillo antes de continuar porque entiendo que queremos ir por la parte de abajo por la parte oscura porque ahora me imagino que podremos encendiendo antorchas y eso igual ahora que hago daño de fuego hago mucho más daño a estos bichos vamos a ver aquí hay una araña a mi derecha ah pues no no había arañas por ahí no había lo he soñado vale hago tres de daño en lugar de dos no sé es a lo que me refiero es un poco son números pequeños que en general es lo que me gusta vale hay números que puedo entender pero no pasa nada porque voy al punto de guardado mira otro de estos además perfecto vale ya llevamos dos de cuatro así ya tendré ya puede dar diez puntos de vida rellenar uno de esos pero como sea un punto de vida extra o algo así no hay más telarañas marcadas ese de ahí no podía llegar saltando creo que era el problema está cerrado me suena a que había más telarañas pero yo que sé uy me he dejado un montón ¿no? eso de ahí abajo porque no podía bajar ¿o qué pasaba? bueno ahora aquí para progresar supongo que tenemos que venir por abajo subir venir hasta aquí o tal vez dar la vuelta primero es que aquí queda bastante mapa todavía parece bueno no sé si queda bastante pero aquí hay más viendo que hay agua ahí imagino que aprenderemos a bucear o algo así antes de antes de salir de esta primera zona bueno pone 21% del mapa pero no sé no sé si es de todo el juego o es particularmente de la guarida en cualquier caso me mola mi nuevo look creo que a vosotros también ¿esto hace daño de fuego también? sí wow mola quiero ver los proyectiles son bolas de fuego bueno los he tirado ya antes pero no me había fijado vale vale quiero mirar eso entonces eso de la derecha es que no sé por qué no podía bajar pero voy a comprobarlo en un periquete sí o sea se ha ido por arriba aquí hay una araña hay varias ¿es débil a eso? es que no no lo tengo claro porque salen de colores los números pero creo que es no sale simplemente que es de fuego pero igual les hace más daño las arañas vale aquí abajo no ahí no he estado creo que estuve el otro día en el primer episodio tenemos una trampa aquí no no toma es tan malo ya pues igual sí que se nota y esto es restaurar las fuerzas de quien cae en batalla es un revivir una vez o algo así igual te da una opción nueva a la hora de morir a la hora de morir que tenemos aquí a la derecha tenemos todo lo que he hecho pero el cofre ese el problema ahí era el salto ¿no? sí se ve oscuro donde hay plataformas así que creo que no podemos no podemos llegar ahí todavía vamos a necesitarlo doble salto o yo que sé lo mismo que para eso vale el mapa está bastante bien el mapa de este juego ¿sabéis qué le falta? ¿sabéis qué le falta? si sois seguidores de este canal sabréis lo que le falta sin que lo tenga que decir pero si no lo sois y estáis viendo este vídeo por lo que sea le falta una forma de poder anotar cosas bueno vamos a dejarlo aquí por hoy vamos a viajar a a las cataratas estas ah mira aquí también necesitamos un doble salto ¿no? algo así para poder llegar a lo de la derecha podrían dejarme las valkirias esas un poco más a la derecha y y nada la semana que viene seguiremos explorando lo dejo aquí porque no sé cuándo será el siguiente punto de guardado y los puntos de control pues como bien sabéis no guardan la partida así que imagino que habrá más de 10 minutos entre este punto de control y el siguiente teniendo en cuenta que hemos avanzado de ese punto de control o sea de esta espada a esta en todo el episodio de hoy vale así que en fin veremos dónde está el siguiente cualquier caso muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que le hayáis pasado bien y nada nos vemos la semana que viene con más soldiers y hasta entonces como siempre adiós años CC por Antarctica Films Argentina